Disney ha sido y es un estudio que ha dado de que hablar muchísimo desde sus inicios, sus personajes e historias marcaron nuestra niñez con dulzura, fantasía y también con algunos elementos que nos gustaría haber evitado, como por ejemplo la creación de estereotipos raciales y culturales a través de sus personajes. Está bien, puede que actualmente sus animaciones e historias hayan cambiado y se hayan alejado de estos estereotipos, sin embargo a continuación te vamos a mostrar los momentos en que Disney fue completamente racista, vamos con el video. Número 1 Con la princesa y el sapo, Disney intentó romper los estereotipos con la primera afrodescendiente y los ejecutivos no quisieron dejar ningún detalle al alza, decidieron usar un nombre más étnico como Tiana en lugar del nombre original que tenía la protagonista en el guion, Meidy. Además cambiaron el oficio en el que originalmente era empleada doméstica y la convirtieron en una chef profesional, sin embargo los acusaron de perjudicar ciertos clichés y de racismo por el tono de piel de Tiana y por ambientar la historia en Nueva Orleans y por acachar la práctica de vudú a la raza negra. Número 2 ¿Quieren conocer cómo lucen los afroamericanos según Disney? Entonces no tienen que pasar por alto esta cinta antigua, una película en blanco y negro que muestra cómo son los rituales de canibalismo en la tribu africana para sobrevivir, ya que en definitiva esto es lo que intenta demostrarse, un grupo de gente negra que baila y ríe y sobrevive comiéndose a los que llegan ahí, en este caso a Mickey y Pluto. Número 3 Santa Walk's Talk se convirtió en un clásico navideño de Disney, sin embargo entre otras cosas esta película ofrece una visión discutible sobre los estereotipos raciales, en esta animación vemos cómo esta figura navideña comienza a educar a sus juguetes, pero parece que la muñeca negra ya viene entrenada de la fábrica, solo vean estos minutos y lo comprobarán. Número 4 Cuando Disney lanzó su primera adaptación cinematográfica del clásico de cuentos de Lewis Carroll en 1951, algunos espectadores especialmente los británicos se sintieron ofendidos, acusaron a la casa de Mickey Mouse de americanizar a la historia de la caída de Alicia por la madriguera del conejo y estropear la obra de Carroll. Número 5 El enemigo de Disney no siempre son los personajes de piel oscura, y aunque muchos digan que puede ser una simple interpretación, no podemos pasar por alto esta escena, un claro estereotipo de un vendedor judío que el lobo ingenioso decide representar para que los personajes no le teman y lo dejen pasar. Número 6 Este clásico de Disney fue catalogado de racista por la comparación evidente que hace entre los afrodescendientes y los cuervos que enseñan a volar al pequeño elefante mientras cantan jazz. Número 7 Una de las películas más controvertidas de Disney por tratarse de una pieza que intenta mostrar la esclavitud como una forma de vida agradable, incluso los propios directivos del estudio reconocieron de su doble lectura y por este motivo la retiraron del mercado. Ninguna estadounidense tuvo la posibilidad de obtenerla para verla junto a sus hijos, peor aunque el principal actor no pudo asistir al estreno de la película en Atlanta por tratarse de una persona negra. Número 8 Los gatos y ameses que aparecen en esta película y hacen todas clases de destrozos generaron polémica por sus ojos rasgados y su acento, y la música de fondo hicieron que el público los identificara como los orientales. Pero si fuera poco, esta idea se reforzó porque la cinta salió a la luz poco después del final de la guerra coreana. Estas han sido las 8 películas en las que Disney ha sido racista, espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algo tanto interesante no olvides comentarlo.